Estamos primero evaluando el cumplimiento de las proyecciones de trabajo de los cinco años que hemos vivido en Cuba. Pero estamos revisando cinco años de trabajo donde los juristas cubanos han sido centro de las transformaciones normativas que el país promueve en función de todos los cambios económicos, sociales, que el país también acentúa como necesarios en la etapa que estamos consolidando nuestro sistema social socialista. Es un congreso que al final viene a revisar cuánto más podemos hacer y viene a consolidar los futuros cambios normativos en mérito al resultado de las investigaciones que también los juristas estamos realizando. Por eso es que es el derecho acompañado de la ciencia, acompañado de la investigación y es el papel de los juristas en la contribución a esos cambios. Que no solo va implícito desde la creación de la norma y la explicación de la norma y la ejecución de la norma, sino va implícito también en asegurar que nuestro pueblo conozca esos cambios trascendentales que son necesarios y que son imprescindibles para la continuidad de nuestro sistema social. La organización tiene potencialidades hoy conocidas por nuestro pueblo, que tiene 11 sociedades científicas que se dedican justamente a la investigación y en alianza con las facultades de Derecho, con los departamentos de Derecho, con los organismos, el sistema jurídico, estamos dando pasos trascendentales en que todos estos cambios se consoliden, se apliquen adecuadamente y al mismo tiempo que estamos también propugnando, estudiando otros que son necesarios para lograr algo que es trascendental y es que en Cuba los cambios se adecuen, se atemperen a la Constitución de la República. Se trata de un código muy novedoso, un código que no tiene precedentes en la historia de Cuba, un código que logra adecuar la diversidad de familias cubanas en los conceptos que hoy son necesarios para que esas familias vean materializados sus derechos y oportunidades en igualdad de condiciones. Si eres un código como ustedes conocen, que se ha catalogado, que no ofrece límites, no sirve respuesta, un código que abre muchos espacios y que da la oportunidad de que todas las familias cubanas vean reflejadas en sus contenidos sus oportunidades de formar una familia y de ver reconocidos sus derechos en esa familia. Por lo tanto, la mejor manera de explicar sus contenidos es que lo haga un jurista, porque son instituciones que también tienen sus orígenes en el derecho comparado, pero en Cuba no tenían precedentes, pero tienen sus orígenes en los resultados de la investigación de la ciencia cubana, del derecho, de la sociología, la psicología, de la salud, que indican que son cambios necesarios que tenemos que adoptar. Gracias.